A pesar que las lluvias se mantendrán en las próximas horas, el representante del Gabinete de Protección Civil dice que esto no representa ningún problema para los usulutecos, dados que las lluvias serán aisladas y solo en las zonas montañosas. Mire, lo único que se ha dicho es que se va a estar de medio nublado a muy nublado durante el día, que van a haber tormentas aisladas más que todo en el norte y en la cadena volcánica por las noches, pero van a ser chubascos aislados, no es que va a ser lluvia generalizada, ya no se habla de influencias de ninguna tormenta ni de ninguna depresión tropical. Como ven ustedes, estábamos ya preparados para una situación que se podía dar, pero no se dio, es mejor que no se haya dado, pero como les digo, el tiempo es cambiante a cada momento, entonces no podemos ser certeros en un 100%. La alerta verde sigue vigente, pero los mismos representantes de Protección Civil no le toman mayor importancia, pues aseguran que esa normativa es solo de prevención. Pues sí, esto es el invierno, porque hoy tenemos mucho más tecnología y nos damos cuenta que es lo que viene por medio del satélite. Hace 20 años no se tenía toda esta tecnología, pero esto es el invierno, ¿verdad? ¿Ya se ha suspendido la alerta verde que estaba? No, no nos han reportado que ha sido suspendida, no nos han reportado eso, pero una alerta verde es una cosa bastante... Es casi normal la situación, que está en alerta verde esperando que si en caso se podría poner crítica. Pero el gobernador es sincero y asegura que las proyecciones del Servicio Nacional de Estudios Territoriales no son del todo certeras. Pues mire, yo le digo una cosa, en cuanto al servicio meteorológico, yo sí creo que es certero. Lo que sucede es que dar un pronóstico al 100% no se puede, lo que se hace es dar pronósticos y siempre hay posibilidades de cambio. Ustedes acuérdense, el año antepasado, el 2010 que llovió, todo el invierno una barbaridad, se esperaba para en octubre mucho más fuerte que los meses anteriores y sin embargo ya no llovió, ¿verdad? Entonces, porque hay un montón de causales. Por ejemplo, hay veces que las tormentas, según se ve la dirección en el satélite, van para un lado y de repente hay otras condiciones del tiempo que los retroceden y eso nos ha afectado el año pasado, por ejemplo. Según las proyecciones del SNET, las lluvias persistirán durante las próximas 24 horas, con lo que se llama a los salvadoreños a acatar las advertencias. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.